DRAGONBALL GENOVERSE 2 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 DRAGONBALL GENOVERSE 3 Pero, en la siguiente sección de historia, no deberás hacer nada de lo que te hagan. Bueno, pero no se ha convertido en la historia. El próximo de la Majin Buu ha sido el maldito de los malditos que han perdido el maldito. El último, de momento Eh, ¿a quién me enfrento? A ver si es el último A ver si es el último, tío, lo podría haber hecho ayer Si es el último, es contra el pequeño Boo ¿No? Y su combate final Pero ahora no puede ser Combate galáctico trascendental Reduce la salud del monstruo Bust a cierto punto PSD son agotados, PSD jugador agotados Pero a ver Este es ya el final Pero, pero tío Y Super Boo contra Gohan definitivo Y... Ah, bueno, no, eso lo vimos ayer En parte Pero y... ¿Y Boo contra Vegetto? ¿Dónde está Vegetto? Pero, pero, pero que es esto, tío ¿Dónde? ¿Dónde me dejáis a Vegetto? ¿No está Vegetto aquí, tío? ¿En serio? Eh... Pues nada Pues nada, no está Vegetto Pero si Vegetto está en el juego, ¿no? Vegetto En la historia Solo aparece una vez Bueno, parece que ahora en Dragon Ball Super También aparece Pero bueno Dragon Ball Super no está en este juego aún Eh... Vegetto Eh... En la historia aparece una vez Que es contra Boo Y si Vegetto aparece una vez En la historia Y es contra Boo Y aquí en el juego No aparece contra Boo Pero, pero Vegetto Si aparece en el juego Pues, pues, pues no sé ¿Dónde va a salir Vegetto? ¿En misión secundaria solo? No sé, tío No Lo veo mal Lo veo mal Por parte de los creadores Lo veo bastante mal Vale Eh... ¿A qué nivel está Boo, tío? Porque me estoy viendo bastante chetado ¿Eh? Boo Boo, relaja un poco La que me está dando Boo La que me está dando Boo Madre mía Vegetto, ocúpate de él Me voy Me voy, vale Eh... Pequeño Boo Pequeño Boo Nivel 41 Nivel 41 Le saco 20 niveles Pero... Mirad lo chetado que está Es que... Menuda chetada que lleva Ha matado Vegetta, tío Ha matado Vegetta Ha matado Vegetta Y tengo que evitar Que mate Goku Vale, pues... Pues nada Pero a mí no me vaciles Boo Que a mí no me vaciles Boo Que te vas a comer un Big Bang Kamehameha por cien O no porque me rompe la resistencia Pero madre mía Pero madre mía Boo, por favor Qué bestia Qué bestia chaval Pero para, déjame Déjame en paz, tío Que estoy tirado en el suelo Y me está levantando el tiro Madre mía, chaval La que me está dando La que me está dando Boo, por favor Está muy chetado Está muy roto Demasiado quizás Ah, y encima El Ki de antes El Big Bang Kamehameha por cien Se ha gastado Eso no lo dudéis Estoy tocado, eh Voy a tener que Meterme aquí un chute Voy a tener que Meterme un chute Que si no Me destroza Vale, voy a cargar Un poco el Ki Venga, me la juego Me la juego Eh, no No, destello final Destello final No me rompas la resistencia Me la rompe Me la rompe Y me mata Me mata Me mata Me mata Ya está Muerto Primera vez que pierdo En la historia En misión secundaria Se he perdido Pero jugando la historia Es la primera vez que pierdo Pero como para no perder Como para no perder Pero habéis visto La chetada que lleva El pequeño Boo este, tío Madre mía Ya era un personaje Muy chetado En Dragon Ball Xenoverse Y aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 Vuelve a ser Un personaje Muy, muy chetado Tío, es que está Muy chetado Demasiado chetado, tío Es que no es normal No es normal, tío Es que Madre mía, eh Madre mía, de verdad Y a ver si Vegetta Me sirve de algo ahora Porque antes no ha hecho nada Vegetta, tío Te podrías transformar En Super Saiyan o algo Sé que la historia Ya no lo haces Pero aquí la historia Está totalmente alterada Vale, vamos a meterle un poco Vale, 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 vale Bueno, vamos a dejarlo Mientras Vegetta esté con él Vamos a dejarlo Me voy a cargar aquí el Ki Me voy a transformar Es que mirad Empieza con más de dos barras de vida Dos barras y media de vida Empieza, eh Es increíble Deja a Goku en paz Buu, deja a Goku Buu, deja a Goku Hostia, que pesado eres Buu Vale, ahora seguramente Me va a fijar a mí Ahí está Me ha fijado ya a mí Vale, vale, vale Ahora sí te hemos pillado Buu, ahora sí te hemos pillado Máquina Vale, vale, vale Vale, ya está Ya está Eh, eh, cuidado Cuidado Vale, vale, vale Vale, vale No está mal No está mal Bueno Hemos empezado mejor el combate Que antes, eh Todo hay que decirlo Pero, tío ¿Cómo se pone detrás mía, tío? Y me rompe la resistencia En un momento, tío Como si nada Y Vegetta para variar No hace nada Es que miradlo, tío Vegetta está ahí mirando Joder ¿Pero por qué Ha hecho mi personaje eso, tío? Vale Vegetta Podrías hacer algo Podrías Echarme una mano Vale Paso 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 de él Paso de él Que vaya Vegetta Vale Vale Ahora, ahora, ahora Que ha atacado a Vegetta Vale, perfecto Perfecto Y así, además Me estoy recargando A la resistencia Mientras estoy haciendo el combo Perfecto Vale Vale, vale, vale Ahora ha estado bien Ahora ha estado bien Vale, queda ya solo una barra de vida Y yo tengo barra y media Vale, 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 vale Ahora está yendo mejor el combate Bu 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 No Vale Adiós Que le iba a meter Joder Le iba a meter un distello final Pero no tenía aquí Bueno, da igual Le vuelvo a hacer otro combo aquí No, no, no No, me he esquivado Esquivo yo ahora No, no, no Vegetta, 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 Vegetta Vegetta, echame una mano Echame una mano Anda, Vegetta Vale, no, no, no Uf Eh Me va a esquivar y me va a dar fuerte ahora, ¿verdad? ¿O no? O Sí, 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 sí Vegetta, Vegetta, echame una mano Anda Vegetta, venga Nada, en serio Vegetta, Vegetta Vegetta Vegetta, Vegetta Vale Voy a huir Voy a huir Voy a huir Voy a huir Vale, aquí tenemos el destello final Como te acerques No, no Es que no se acerca, tío No le puedo hacer habilidades a este Bu Es que no se le pueden hacer habilidades Te llega en un momento Te rompe la resistencia Adiós Vale Bu, bu, bu No veo nada, no veo nada No veo nada Pero tío, deja de esquivarme ya Por favor Vale Vamos Vamos Le queda poco Le queda poco Vale, ya está Ya está Mira, te voy a cargar aquí Joder Pero tío, suéltalo Madre mía Madre mía Que todavía me mata Que todavía me mata Déjame ya en paz Pero mira lo chetado que está, tío Fuera Ah, que no puedo Que tengo que aguantarle No, no, no No le puedo aguantar No le puedo aguantar Vale Se ha ido con Vegetta Madre mía Madre mía Qué combate, por favor Qué combate Ahí la tiene Ahí la tiene la bola Genki Ahí la tiene Cómetela, bu Madre mía La que me ha dado, chaval Ahí está Muere, bu Muere Que muera, tío Que muera Merece la muerte Madre mía La que me ha dado, eh La que me ha dado, eh Ha sido el combate más difícil Sin duda Sin duda alguna Pues nada Si llego a saber esto Pues lo hago en el anterior episodio En este Pero bueno No soy adivino No soy adivino Y no sabía que quedaba solo una misión Ah, bueno Es que no queda una misión Porque ahora viene una siguiente Que vamos a hacer, por supuesto Vamos a ver qué viene ahora Porque no lo sé Pero viene seguido de esto, vale Pertenece a lo mismo Vamos a ver Vamos a ver qué es Bueno, aquí está Satán Como en GT Goku Vale Y aquí estoy yo Que me tengo que ir de aquí Vale 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 Ojo a este Trunks ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y Anemba Broly? No, no creo que sea Broly Otro aliado en el infierno ¿Y quién es ese? ¿Será el bardo que ese Con la máscara que Que vimos? ¡Míralo! Es él Ahí te he pillado, máquina Ahí te he pillado Es Bardock, tío ¿Qué, le voy a quitar la máscara? Eh, no No, nos hemos Destransportado los dos ¿Pero a dónde? ¿Dónde voy a aparecer ahora? Adiós, aparecemos en la saga de Bills Rápida No le ha hecho mucha gracia Velez Batalla en compañía de Mina Derrota a todos los enemigos Tengo que derrotar a este Bardock Y Goku se va a enfrentar a Bill Dice, no, mientras Saiyan es enmascarado ¿Pero cómo que Saiyan es enmascarado? ¿Qué es Bardock? Es Bardock, tío, con ese pelo y esa ropa Bardock Lo que no sé es por qué está enmascarado Ni sé nada Bueno, Bardock este va a ser más sencillo que Boo Lógicamente Cosa que agradezco, eh Agradezco muchísimo que este Bardock Sea más flojo que Boo Lo que faltaba es que fuese más poderoso ¿Qué es lo que faltaba? Vale, Bardock va a pillar sin problemas Bueno, yo estoy aquí diciendo muy a la ligera que es Bardock Espero que... Espero no estar equivocándome Pero vaya, tiene toda la pinta de Bardock, ¿no? Yo por lo menos lo veo así Vale, vale Ojo, ojo, cuidado, cuidado con eso Adiós Joder, la he liado, la he liado Vale, ya está Eh, cuidado, cuidado Sayang enmascarado No te vengas arriba Madre mía, madre mía Sayang enmascarado Detente, detente Vale Eh... Le voy a meter un minfanca mea por cien Si no me corta con... No, no me corta pero me lo esquiva Joder, es que... Es una gran habilidad esa Pero el radio de acción que tiene Es muy bajo, tío, no lo entiendo Pues ya está Sayang enmascarado afuera Vale, ha costado mucho menos que Wu, eh Todo hay que decirlo Vale, ¿y ahora qué? Es Bardock No jodas, no me había dado cuenta de que era Bardock Vale, ahora Bardock se va y me enfrento a Mirad Joder, mira que empieza aquí con una habilidad ya así de primeras Ah, y me da Oh, perfecto Perfecto, sí Vale, me voy a transformar A ver si me deja Me deja de transformarme Perfecto Vale Mira No creo que sea un problema Adiós, pero mira ¿Cómo me has hecho eso? Me he callado porque estaba hablando Goku Y me está acabando la paciencia Y dice ¿Pero qué están viendo? ¿No sé combatir? No están combatiendo ellos ahora mismo No, no, no parece que estén combatiendo Si no, lo veríamos por aquí Vale, pues nada Me voy a enfrentar a Mirad Voy a intentar derrotarlo Eh, adiós ¿Pero cómo me he esquivado eso? Adiós, adiós ¿Estáis viendo lo que me quita Mirad? Chaval Mirad lo que me quita Mirad Adiós, que me estaba cubriendo Pero, tío Aquí me cubro y no sirve de nada Vale, 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 vale Ah, él se cubre y le quita un poco Pero yo me cubro y no pasa nada Qué bien Siéntate y observa Adiós ¿Está vacilando Bills? Se va a liar aquí, eh Se va a liar aquí No estoy viendo venir Estoy al final Cómetelo, mira Venga, listo Uff Ha costado, eh Ha costado Parece que no Pero me he quedado ahí tocado de vida Vale, acabamos con esto ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y ahora Bills qué? ¿Nos va a destrozar, no? Porque Muchas gracias a lo que está haciendo Vamos a seguir Venga, vamos a seguir un poco más Vamos a seguir un poco más Y vamos a ver Qué 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 Quién Qué Muss Pues Tegu Te Kui ¡Esto es... ¡Burin! ¡Esto es tan grande! Si no te olvides, te voy a dar todo el dinero. ¿Qué tal? Bueno, bueno. ¿No? ¡Yay! ¡Muy bien, el rey es el fin! ¡Vamos! ¡No! ¿Quieres que ir a un médico para una vez más? ¡Hala, no! ¡Ah! 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 ¡¿Tú también?! ¡No! 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 ¿Puedes también? ¿Puedes también? ¡No! ¡No! ¡Hasta la que ha hecho mucho! ¡Vale! ¿Dónde está? ¿Dónde está este plin? ¡Eso! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Que voy a tener que parar a Bills? Madre mía, la que ha liado sin el tiempo, la que ha liado La que ha liado a la que ha liado sin el tiempo, por favor Me tengo que enfrentar con... Con Whis a Bills ¿Y yo por qué soy necesario, Kokuna? ¡Adiós! ¿Pero cuántas vidas tiene este hombre? Pero, ¿qué? A ver, estamos hablando de tres o cuatro vidas, ¿eh? ¿Qué tiene? Pero, ¿qué dice eso? Tiene tres vidas y media, ¿no? Creo que tiene Pero, pero, tío, que se le ha salido, eh Se le ha salido Tiene tres vidas y media, tío ¿Pero cómo puede tener tres vidas y media, tío? ¡Qué locura, chaval! Se le ha salido, eh Se le ha salido ¿Cuánto tiempo voy a estar luchando aquí contra Bills? Pero, 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 madre mía ¡Adiós, adiós, adiós! Esa habilidad la tengo yo, tío Es la de la furia del dios de la destrucción Pues, bueno, teniendo en cuenta que me estoy enfrentando a Bills Pues, es una habilidad que... A partir de ahora voy a utilizar Bueno, no... Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, Wiss, ¿podrías ayudarme, eh? Es que los de la IA, tío, no sirven de nada Están ahí, tío, pero... Pero no hacen nada, tío, no hacen nada Es que no hacen nada Wiss, ataca, tío Es que no ataca, es que no ataca, no hace nada Bills, déjame en paz Estoy luchando cara a cara contra un dios de la destrucción Dios de la destrucción que, por cierto, me va a destrozar con ese ataque O no, porque se lo he esquivado, ¿no? Parece Sí, parece que lo he esquivado Vale, eh... A mí me queda una vida Y a Bills todavía le quedan dos y un poco Eso bueno no es Ya os lo aviso Eso de bueno tiene poco A ver si se acerca y se lo come Vale, 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 vale Equilibramos aquí un poco Equilibramos ahí un poco con ese Biffan Kamehameha por 100 Vale, perfecto Adiós ¿A qué me ha dado? ¿Buscas trabajo? Podrías ser el próximo dios de la destrucción Madre mía Pero, tío ¿Está hablando en serio o qué? No, la cosa es que parece que está hablando en serio Eh, me está dando fuerte ahora a Bills, eh Wiss, si me echas una mano Voy a tomarme yo aquí un poquito de... Me voy a meter un chute Porque si no Voy a acabar mal Vale, 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 vale A Wiss no le ha quitado nada de vida, tío Solo me ha atacado a mí Bills Es increíble Y después Wiss tampoco ha atacado a Bills Es que... No sé No sé No sé para qué está ahí Si ni recibe golpes Ni los da No entiendo la función de... De los personajes de la idea, tío En algunas misiones Bueno, en algunas no En todas A ver, Wiss Me echas una mano mientras estoy aquí tirado Muriéndome Vale Parece que sí Por lo menos ha entretenido Bills Vale, vamos a acabar con Bills Seguramente... No No Pensaba acabar con él en este combo Pero... Pero no Venga Venga ya, chaval Se ha metido por medio ahí en la última Increíble Vale, Bills Bills, ven aquí Y termina de morir ya Vale Espero que este combo ya Vale, 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 vale Está a punto de morir Ah, no lo tengo que derrotar Bueno, pues nada Me iba a derrotarlo ya de todas formas En fin Terminamos esta misión Y creo que terminamos ya Por esta parte, ¿no? Sí, terminamos esta parte Con el final del monstruo Boo Con un bardo que es mascarado Con... Con Bills Con muchas cosas por aquí Uff Parece que te has relajado Está tocado, ¿eh? Lo veis ahí Lo he dejado tocado Tío Goku podría haberme ayudado también, ¿eh? Tío 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 Madre mía Pues lo mejor que haces, ¿eh, Bills? Lo mejor Venga, hasta luego Hasta luego, señores Uy, cómo se... Cómo se rasca el gato Madre mía No, no ha sido destruida la tierra, Goku De nada, hombre Para eso estamos Para ayudar, Goku Me voy Y por aquí Terminamos ya esta parte de la historia Una parte bastante interesante, ¿eh? Bastante interesante y difícil Difícil, ¿eh? Porque el combate este contra Bills Ha costado un poco El debut Ha sido muy difícil Y después nos hemos enfrentado también A Bartok el mascarado A Mira Madre mía Ha sido increíble Hoy todo prendido Un hilo Pues sí, sí, sí Es que... Es que cómo se te ocurre Prepararle algo de comer A ti Qué grande, tío El antiguo Kaioshin Es muy grande, ¿eh? Que podría haber ido mucho peor, dice Pues más o menos igual, ¿eh? Mira y esa ya enmascarado Lograron escapar Esa ya enmascarado Hemos visto que es Bartok No, no, no Dicen nada de Bartok Bueno, Trunks lo ha dicho antes Cuando... Cuando se le rotó un poco La máscara Trunks lo ha dicho Que era Bartok Pero no... No ha vuelto a salir el tema Bueno, pues ya Ya se lo recordaremos nosotros O algo No lo sé En fin Por aquí lo vamos a dejar Hemos terminado Saga de Buu También la de Bills No esperaba terminar hoy la de Bills Pero es que han puesto ahí Las misiones seguidas Y... Tampoco eran demasiado largas Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós